Algo bueno para el corazón en Koyi Puyi El día en moto está Koyi Puyi Igualo Delicado paisaje Ahí tras tu pupila Igual compramos cervezas Igual hicimos Y extasiadas En tu mirada Me los combino Para la barata Para hacernos ricos Un deseo inmenso Ronda tu alma Y en un lugar de ensueño Dormita divino Y tu corazón Suave resonar Entran los tambores Y se llena De luna y de calma Un fuego intenso Interno Ronda tu alma Y en un lugar de ensueño Desperta y camino En tu corazón Es la respiración Sutil inspiración Sutil inspiración Del cosmos Oh 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 En la parte de abajo, en la parte de abajo, en el piso. En la parte de abajo, en la parte de abajo, en el piso, en el piso. En la parte de abajo, en el piso, en el piso. Con piedra igual se va a dar la lluvia. A ver, dale. Más o menos. 1, 2, 3, 4, ya sé que todos los ven y no lo creen Sáquese la venda de los ojos que más tendencia y no se puede inaugurar Algo que ha crecido siempre de forma natural Pobre ser que necesitamos y hasta vivir Aunque todos unidos podemos existir Con respiración insertada En comunión, comunión Crearemos una sola conciencia de humanidad Espirando y comunamos conscientes Arujas con las serpientes Que el paso rebelde Da paso a la comunión Hoy en aloyes a nuestro cotidiano se levantó la voz Y aquí canto a la vida 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 Bueno, puro talento, apurate Canto a la vida Y aquí canto a la vida Bueno, hermano, bravo, bravo, hermano Puro talento, hermano Bueno, hermano Hello Hello Hola Gracias.